...que recibe Yair, no pasa nada con Navia, ya lo reclama el chileno... ¡Gol! ¡Gol! ¡Navia! ¡Llega el gol por los 14 y medio! ¡Camiseta número 10! ¡Sutil toque por arriba! ¡Sale Osvaldo! ¡1 al 0 la monarquía! ¡Lo de Navia! ¡Es espectacular! Esta sociedad es letal porque no depende absolutamente de nadie, ¿no? Si le tiras tú un pelotazo a Navia, se va a mover Bautista, se bota Bautista, gana la espalda a Navia... ...e inmediatamente cuando González manda la pelota, ¿cómo arranca Bautista? Cuando le pasa la pelota por arriba de la cabeza, sabe que Navia se la va a bajar... ...y luego muy valiente, Osvaldo explica muy bien... Y habrá que ver Mora qué tanto pesa en esa posición detrás de los delanteros... ...ahí está acostumbrada a jugar a lo largo del torneo... ...habrá que ver qué tanto pesa... ...con derecho le quiere meter la pierna a Sol... ...pero viene con izquierda a Mora... ...desvío de gol... ¡Gol! 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 ¡Lochiva! Alberto Medina aprovecha el desconcierto de la saga de Chaqueña y pone el balacara otra vez en el patio. La verdad, la mete Alberto Medina, pero ¿qué hace Rafael Medina? Hablábamos de la categoría que tiene Nadia, no se pueden comparar, pero es una extraordinaria jugada, se hace un autopase cerca del área y alcanza a sacarla Muñoz y Medina solo tiene que empujarla. Osvaldo Sánchez en el cabezazo, Ramón que va a pelear con Palazzo, ya ganó Churrillano, se quita a la pierna y deja para Íñiguez, y el Ismael, el Ismael el tiro, ¡Gol! ¡De Maneca!